Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este su canal, Jorge Gutiérrez MX. Un servidor, Jorge Gutiérrez Martínez, les da la bienvenida. Si el día de hoy estamos de estreno, estrenamos una nueva sección. Esta nueva sección se llama Podcasts, Cuentos y Poemas. Si tienes algún cuento o algún poema que quieras compartirnos, puedes enviarlos a mis redes sociales. Y lo leeré con gusto para un próximo podcast. El día de hoy te tengo este podcast piloto, el cual tiene como nombre La noche quedó atrás. Un poema del autor y poeta Víctor Manuel Otero, el cual escucharemos con la voz de un servidor, Jorge Gutiérrez Martínez. Este poema es un poema muy conocido por dicho autor. A continuación lo escucharemos, pero antes recuerda suscribirte al canal, dejar tu like, compartir contenido y por supuesto, activa la campanita de notificaciones para que YouTube te notifique cuando suba nuevo contenido. Sin más triángulos, escuchemos este poema piloto, el cual se llama La noche quedó atrás, del señor Víctor Manuel Otero. Así que comenzamos con esta prueba piloto. Escuchemos a continuación el poema. La noche quedó atrás, un nuevo día se asoma en tu horizonte de aventura. En lo que fuera llanto, hay alegría. En lo que fue rencor, hoy hay ternura. Ya eres otra, bajo el conjuro de la palabra amor, te has superado. Todo es más noble en ti, todo es más puro. Porque todo de amor se te ha llenado. Amar, y solo amar, esa es la clave que mueve al universo, a la vida. Lo más duro de la senda, es más suave, si tú puedes decir, ama y olvida. Amar a Dios, a ti, al mundo entero, a los que tú conoces, al extraño, al rico, al poderoso, al bordeocero. Al que te da la paz, o te hace daño. Tú ya eres otra, porque has podido arrancar la cadena que te ataba, a tu eterno imposible. Y has sabido transponer el dolor que te agobiaba. Llena tu mente de las cosas buenas, de las cosas positivas que construyen. Y deja en el ayer todas tus penas, las negaciones que todo lo destruyen. Tu hogar será de dicha. Y en los tuyos hallarás el porqué de tu camino. Y todo para ti será de orgullo, y tus hijos tendrán otro destino. Y tú que eres soltera, buscarás no al hombre que halague tus sentidos. Sino al alma que te comprenda más, porque el alma hace al hombre y no el vestido. La noche quedó atrás. Un nuevo día se anuncia en el lintel de tu entana. Ya no dejes que escape tu alegría, ni que vuelva rocaso a tu mañana. Ya no vivas de ayeres, de lamentos. Ya no suenes tu nota discordante. Piensa en todo momento que la vida comienza a cada instante. Este fue un poema de Víctor Manuel Cotero en voz de Jorge Gutiérrez Martínez del canal de YouTube Jorge Gutiérrez MX Ahora, cuéntame, ¿qué tal te pareció este nuevo podcast? Que es la modalidad de esta nueva sección de cuentos y poemas, los cuales tendremos aquí, en este canal. Cuéntamelo en la caja de comentarios. Así es, si tienes algún poema o algún cuento que quieres que narre, puedes enviarlo en mis redes sociales, que estarán en la descripción de este video, donde podrás enviarlas y con gusto las veré. También, te recuerdo, tiene que ser mínimo media cuartilla para que pueda realizar el poema o en caso de cuento, tiene que ser máximo diez cuartillas. Mi nombre es Jorge Gutiérrez Martínez del canal de YouTube Jorge Gutiérrez MX Si no te has suscrito, suscríbete al canal, activa la campanita notificaciones, comparte el contenido y sobre todo, y muy importante, deja tu poderoso like. Esto me ayudará mucho para que el canal de YouTube crezca y seamos una comunidad cada vez más y más grande. Así es, amigos. Cada vez estamos más cerca de llegar a mil suscriptores. Esperemos lograr la meta muy pronto. Así es. Esperemos que el contenido de este canal sea de tu agrado, así como el de esta nueva sección, también lo sea. Y bueno. Amigos, por mi parte, ha sido todo. Muchas gracias por acompañarme. No olvides dejar tu suscripción, así como tu pulgar arriba. Mi nombre es Jorge Gutiérrez Martínez. Nos vemos en un próximo video. Que estén muy bien, amigos. Nos vemos en la siguiente. Bye-bye. 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 Bye-bye.